Más de 30 mujeres detenidas en el Centro de Reinserción Social de Chilpancingo comenzaron esta semana una huelga de hambre en reclamo por las malas condiciones de reclusión. Las mujeres iniciaron la acción en la cárcel femenina. En un audio grabado dentro del penal y difundido la mañana del lunes 1 de julio, anuncian una huelga pacífica. En términos generales, las reclusas exigen que se respeten los términos de los acuerdos intercarcelarios. Señalaron que desde hace meses, de manera arbitraria, las autoridades del Cerezo cancelaron las visitas de sus familiares. Además, modificaron el número de visitas conyugales que pueden recibir a la semana, así como la suspensión de sus derechos laborales. Nosotros no estamos en motín, simplemente estamos pidiendo nuestro derecho de audiencia. Además del derecho de audiencia, estamos pidiendo que se hagan los acuerdos intercarcelarios. También demandan el saneamiento de las celdas del Cerezo de Chilpancingo y el abastecimiento de medicamentos para las reclusas, así como la atención médica de los casos de dengue y salmonellosis que se han registrado al interior del penal. Cuando pide uno consulta o nada más te dan paracetamol o te dan galletitas y te dicen que te las tomes con un té y te vayas a caminar para que se te baje el estrés. En medio de la huelga, se han denunciado represalias por parte de Isaías Juárez Martínez, subsecretario del Sistema Penitenciario y del encargado de despacho del penal Isidro Bartolo Morales, en contra de quienes se atreven a protestar para exigir que se respeten sus derechos penitenciarios. Para N3 Guerrero, Carla Benítez.